Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y espero que hayan disfrutado, como yo he disfrutado, estas pequeñas vacaciones que la tenemos todos nosotros, o que la hemos tenido todos nosotros, muy bien merecidas. Gracias. Ahora toca el último trimestre de este año escolar, muy diferente, por cierto, virtual. Y vamos a continuar con el tema que hemos dejado pendiente en la clase anterior. Si tú recordarás, estamos viendo los periodos de las culturas pre-incas, ¿cierto? Y estábamos analizando el último periodo de las culturas pre-hispánicas. Estamos viendo el quinto periodo llamado Horizonte Tardío. Yo le puse Horizonte Tardío 2, porque si tú recordarás y has leído tu cuaderno, y obviamente yo he visto los videos que me has mandado de tu cuaderno, ahí dice claramente Horizonte Tardío, que vendría a ser el número 1, donde hemos hablado de la ubicación, donde hemos hablado de su origen, ¿cierto? De su evolución histórica. De esos tres aspectos hemos hablado en la clase anterior, cuando hemos mencionado el tema de Horizonte Tardío número 1. Hoy día vamos a seguir con ese tema, vamos a completar otros tres aspectos más de la sociedad de los incas, del Tahuantinsuyo, porque tú recordarás que cuando hablamos de Horizonte Tardío, hablamos de la cultura de los incas. Así que vamos a comenzar, chicos. El tema de hoy es Horizonte Tardío 2, y vamos a comenzar del número 4, que es la sociedad en el Tahuantinsuyo, porque ya hemos visto el número 1, el número 2 y el número 3. A ver, a ver chicos, todos dicen que para que una persona conozca cómo fue un imperio o una sociedad, lo primero que se debe analizar es a las personas que estuvieron dentro de esta sociedad. Es por eso que el día de hoy vamos a tocar el tema de sociedad. A ver, ¿qué características tuvieron esta sociedad de los incas? Vamos a dejar este texto, que va a ser un poquito tedioso leerlo, pero que tú lo vas a tener que leer, y vamos a analizar esta pirámide que en cierta palabra, en cierto sentido, es lo que viene a ser la sociedad en el Tahuantinsuyo. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿por qué tiene colorcitos estas pirámides? ¿Por qué todos no son de un mismo color? ¿Por qué bien todo no es celeste, o bien amarillo, o bien rojo, o bien verde? Bueno, la respuesta es sencilla, chicos. Tienen diferentes colores, porque la sociedad en el Tahuantinsuyo fue clasista. ¿Qué quiere decir clasista, profesor? Que las personas que formaron parte de esta sociedad no tuvieron los mismos privilegios, no estuvieron en las mismas clases sociales. Hubieron personas que tuvieron mucho privilegio, como tú verás acá, mire, clase privilegiada, y hubieron personas que no tuvieron privilegio, o sea, que fueron libres, sí, pero que no gozaban de mucho privilegio como otras personas. Es por eso que nosotros decimos que la sociedad del Tahuantinsuyo fue clasista, porque las personas estaban en diferentes clases sociales, y si tú te das cuenta, en la pirámide existen muchas clases sociales. ¿Te das cuenta cómo fue la sociedad en el Tahuantinsuyo? Muy clasista, ¿no? Muy clasista. Vamos a analizar estas clases sociales. Se dividen en dos, ¿no? La clase privilegiada y la clase no privilegiada. O sea, las clases, la clase que tenía mucho derecho, mucho poder, y la clase que no tenía, que tenían derecho a la vida, pero no tenían muchos derechos, muchos privilegios. ¿Está bien? Pero si tú te has dado cuenta, incluso dentro de la clase privilegiada podemos encontrar clases sociales. Miren, te das cuenta, en la clase privilegiada encontramos tres clases sociales. O sea, profesor, las personas que están dentro de la clase privilegiada, o que estuvieron dentro de la clase privilegiada, ¿no tenían los mismos derechos? No. Por más que tuvieron clase privilegiada, tenían diferentes tipos de privilegios. ¿Ya? Vamos a analizar la clase privilegiada. En la clase privilegiada vamos a encontrar, primero que nada, a la realeza. Ah, profesor, ¿quiénes fueron la realeza? Fueron la familia directa del Inca. Fueron las personas, el Inca, su esposa, sus hijos directos, ¿ah? Esos hijos directos formaron parte de la realeza. Eran las personas divinas. Recordarás tú que los Incas se creyeron hijos del dios Sol. Por ende, ellos también eran dioses. Así que cuando hablamos de realeza, hablamos de un pequeño grupo de personas, una familia llamada Panaca Real, que estaba constituido principalmente por la sangre. Una sangre real, una sangre divina, porque eran hijos descendientes directos del dios. Imagínate la realeza. Mucho más abajo de la realeza tenemos a la nobleza de sangre. Profesor, ¿por qué nobleza de sangre? Porque estas personas o las personas que pertenecieron a la nobleza de sangre tenían, tal vez, no por completo la misma sangre del Inca, pero sí podían tener en algo un poquito de la sangre del Inca. Por ejemplo, sus primos, sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos, sus tíos, todos ellos formaron parte de la nobleza de sangre. Eran personas que no eran, digamos, familia directa del Inca, porque la familia directa era su esposa y sus hijos. Esta nobleza de sangre pertenecían los parientes del Inca. Los parientes un poco lejanos, por decirlo así. El tío del Inca, la sobrina del Inca, los primos del Auqui. Ellos formaron parte de esta nobleza de sangre, que también tenía privilegios, pero ojo, ellos no gobernaban el Tahuantinsuyo. Los que gobernaban era la realeza. Seguimos, la nobleza de privilegio. Esta nobleza, que también tuvo muchos privilegios, pero no tanto como estas dos de aquí, esta nobleza de privilegio se dice que algunas personas llegaban a ser nobles de privilegio por gracia y obra del Inca. ¿Cómo es eso? El Inca, al ver que las personas eran tan leales a él, al ver que las personas no se rebelaban contra él, sino que dejaban todo para volverse sumisos, para estar bajo las órdenes del Inca, el Inca los premiaba. Si era un gobernante, por ejemplo, de Ayacucho, digamos ya, era el gobernante de Ayacucho, ese gobernante de Ayacucho dice, yo no voy a pelear con usted, señor Inca, yo me someto a su poder. ¿Qué hacía el Inca? En recompensa, no lo mataban ni lo destruía, obviamente, sino que le decía muy bien, tú vas a formar parte de la realeza, pero no de sangre, porque no era la sangre del Inca, recuerda. Si no vas a formar parte de la nobleza de privilegio, ¿por qué razón vas a seguir siendo noble? Porque tú no te has rebelado contra mí. Muchos nobles se rebelaron contra el Inca, y el Inca terminó eliminándolos y quitándolos de la nobleza. En cambio, muchos nobles, no, muchos nobles siguieron siendo fieles al Inca. Esa es la nobleza de privilegio. Algunos soldados lucharon a favor del Inca, pelearon con el Inca, y el Inca los subió de rango y los volvió nobles. Se dan cuenta, esa es la clase privilegiada. Ahora veamos la clase no privilegiada. Principalmente, el mayor número, dicen algunos, que representó casi el 80% de la población, imagínate, bastante población, de los 12 millones, dicen que 10 millones eran jaturrunas. ¿Quiénes fueron las jaturrunas, profesor? Las jaturrunas, chicos, fueron las personas libres, las personas que trabajaban, las personas que formaban parte del tabanquinsuyo. Todas esas personas tenían como única finalidad servir al Inca. Y el Inca también, también en recompensa, les daba muchos beneficios, les daba una tierra, les daba comida, les daba educación, por decirlo así. O sea, el Inca también era generoso con estas personas que trabajaban para el Inca. También, los jaturrunas, fue la mayor población que existió en el tabanquinsuyo. También tenemos a los mitimaes o mismacunas, que fueron las personas desplazadas. Si esas personas eran buenas, el Inca los trasladaba a un lugar donde la agricultura era buena, donde había ríos cerca, donde había buena agricultura, buenos animales para el pastoreo. Pero si un grupo de personas eran malos contra el Inca, o sea, se rebelaban a cada rato contra el Inca, el Inca sencillamente los desplazaba a una región bien triste. Por ejemplo, digamos, a un lugar muy frío como las Punas, como las Cordilleras, Tigrio, Cerro de Pasco. A esos lugares los mandaba para que sufrieran en castigo. Es por eso que se les conocían como mitimaes o micmacunas. Las personas trasladadas. Los que seguían eso eran los yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? ¿O quiénes fueron los yanaconas? Fueron los sirvientes. Las personas que se portaban a la vez con el Inca sencillamente bajaban de categoría y se volvían yanaconas. Su única finalidad era servir al Inca y a los nobles. El Inca podía tener hasta mil yanaconas, mil sirvientes. Los nobles podían tener diez, veinte, cien, doscientos yanaconas. Estos yanaconas se encargaban de de todo, no de todo. Prácticamente servían al Inca en todo. También tenemos los piñas que eran desafortunadamente las personas que se revelaban continuamente contra el Inca. Eran conocidos como los esclavos, los piñacunas, los esclavos. Las personas que se revelaban continuamente con el Inca y el Inca los derrotaba, eliminaba a la mitad de la población y a la otra mitad los convertía en esclavos. También estaban las Akyas que eran las mujeres, las mujeres más hermosas del Tahuantinsuyo y Tahuantinsuyo eran llevadas a un lugar para que fueran educadas con una sola finalidad que servir en un determinado momento al Inca. ¿Ya chicos? Ahora vamos a ver la otra característica. La otra característica que es la política. La política, chicos, también fue muy interesante. Al igual que, como hemos visto ya líneas arriba, la sociedad fue muy clasista, muy separada, por decir así. En la política también fue lo mismo. Todas las personas no tenían la misma oportunidad que tenía la realeza o la nobleza de sangre. nunca un Jatunruna podía subir o ascender de estatus social. Bueno, casi nunca. Como ya les dije, ¿no? Habían casos en la cual un Jatunruna peleaba bien en la guerra, era bien leal al Inca y en recompensa lo ascendía a una nobleza de privilegio. Bueno, en la política no podía suceder de esa manera. ¿Está bien, chicos? Ya todo estaba bien establecido y la política era exclusivamente para la clase privilegiada. La realeza, la nobleza de sangre, incluso la nobleza de privilegio en algunos casos componían a esta política. Vamos a hablar de la organización política. ¿Cómo se organizó el Tahuantinsuyo? ¿Cómo pudo hacer el Inca para gobernar a 12 millones de personas y gobernar también a miles y miles de kilómetros de territorio que poseía el Tahuantinsuyo? Para eso se creó una red, una red política o una red de autoridades que todos tenían que ser supervisadas por el Inca. Miren qué interesante es la organización política del Tahuantinsuyo. Comencemos con el Inca que era la máxima autoridad. Su gobierno fue teocrático. ¿Qué significa gobierno teocrático? Gobierno religioso. Recuerda que el Inca era un ser divino. Aparte de eso también fue despótico. ¿Qué significa despótico? Autoritario, único. Nadie le podía decir al Inca qué hacer. Le podían aconsejar sí, pero no le podían ordenar. Eso estaría imposible en una sociedad del Tahuantinsuyo, ya que era considerado como un hijo del sol. ¿Está bien? Ojo con eso. Aparte de eso, no sólo gobernaba el Inca, o sea, el Inca era la máxima autoridad, pero el Inca siempre tenía pendiente que su hijo estuviera a su lado para que aprendiera. Profesor, ¿y quién de sus hijos? Principalmente el Auqui. Ya chicos, el Auqui fue el que tenía la función de sucederle al Inca en caso de que el Inca muriera o el Inca dejara de ser autoridad por vejez o por qué sé yo, tantas cosas que pudieron haberle pasado. Es por eso que el segundo en el cargo es el Auqui. Los españoles cuando llegaron se dieron una sorpresa, bueno, algo les sorprendió bastante, porque en España y en Europa era muy distinto. en Europa el hijo mayor siempre gobernaba. Cuando el rey moría en Europa, el que le seguía el trono, o sea, el príncipe que iba a ser heredero al trono, siempre tenía que ser el hijo mayor. Sea malo, sea bueno, sea incapaz, sea, no sé, malo, bueno, ¿no? Siempre el hijo mayor tenía que ser el futuro rey en Europa. Bueno, en el Tahuantinsuyo no fue así. En el Tahuantinsuyo de los 50 hijos que ponía a tener el Inca, siempre el más capaz, el más apto, era el que al final terminaba siendo el futuro Inca. Profesor, incluso el hijo que no es hijo de la esposa del Inca, claro, se vieron muchos casos de que el hijo del Inca, pero no de la esposa del Inca, también fue Inca en un futuro. Para eso se seguía una ceremonia, obviamente. La Ñusta, que es la Coya, que es la esposa del Inca, al final tenía que reconocer a ese hijo que no era de ella, pero sí del Inca, como suyo para que pudiera asumir el trono. Es sumamente interesante este aspecto con respecto a Lauqui. Por eso a Lauqui se le dice que cumplió la función del correinado. ¿Cómo correinado, profesor? Porque gobernaba, gobernaba junto a su padre. ¿Verdad, chicos? El otro es el Tahuantinsuyo Camachí. ¿Qué viene a ser el Tahuantinsuyo Camachí? Viene a ser el Consejo Imperial. Recuerden que yo les dije líneas arriba que al Inca nadie le decía qué hacer, que el Inca solamente podía recibir consejos. Bueno, el que aconsejaba al Inca era el Tahuantinsuyo Camachí. ¿Quiénes eran ellos? Eran principalmente cuatro personas. ¿Y quiénes eran esas cuatro personas? La nobleza de sangre. Eran los hermanos del Inca, eran los tíos del Inca, eran los sobrinos del Inca, las personas más capaces. El Inca los elegía y los elegía cuatro. ¿Por qué cuatro? ¿Se recuerdan cuántos suyos tenía el Tahuantinsuyo? Cuatro, ¿sí o no? Bueno, el Inca elegía un gobernante para cada uno de esos cuatro suyos y esos gobernantes se llamaban Apucunas o Apusuyos o Suyuyup Apus que eran los gobernantes de los suyos que al final se reunían con el Inca y veían los aspectos de ese enorme territorio. ¿Se dan cuenta qué interesante, no? Pero cada suyo también tenía sus regiones. Esas regiones eran gobernadas por el Apunchic. Habían muchos Apunchic para un suyo. Ojo con eso, se le conocía como el Halcón. Él era el que gobernaba una provincia de un suyo. También estaba el Tucuyricuy que era el supervisor, era el que todo lo ve, era una persona según los cronistas, según los historiadores, era una persona que viajaba así de manera incógnita y que iba de un lugar a otro para que se paseaba y veía, veía, eran los ojos del Inca y en un determinado momento cuando veía algún tipo de, no sé, que una población quisiera rebelarse contra el Inca o una población estuviera haciendo mal, no estuviera distribuyendo bien las riquezas, al final este Tucuyricuy sacaba, por decir así, su espada, por decirlo así, ¿no? Sacaba su símbolo diciendo que es una autoridad y todas las personas tenían que someterse a él. La otra autoridad también importante es el Curaca. Esta era una autoridad muy importante, no digo en poder, sino más que nada en responsabilidad. ¿Por qué razón, profesor? Porque se dice que el Curaca fue el intermediario entre la población y el Inca. Cuando el Inca quería hablar con una población, el Inca no iba y tocaba las puertas, pues quiero hablar contigo, quiero... No, pues no podía hacer eso el Inca porque el Inca era un dios, así que el Inca agarraba y llamaba al Curaca y el Curaca y hablaba con el Curaca. ¿Y qué hacía después el Curaca? Lo que el Inca le ordenaba, el Curaca sí tenía que ir y hablar con toda la población. Es por eso que se le conoce como el intermediario, una autoridad muy importante. No tenía mucho poder, pero sí fue muy importante ya que las familias se comunicaban con él y él se comunicaba con el Inca. Otra cosa también que tenemos que analizar es la organización administrativa. ¿Cómo se administraba? En esa organización administrativa tenemos al Chasqui. ¿Quién es el Chasqui, profesor? Era el mensajero. Si hacemos una comparación con la actualidad, por decirlo así, sería el Messenger, sería el WhatsApp. Cuando tú quieres comunicarte con tu papá, con tu mamá, con tus amigos, se WhatsAppean. ¿Se recuerdan? Voy a mandarle un mensaje a mi amigo. Ven más temprano a mi casa o cuídate del coronavirus. ¿Cierto? Bueno, en la época del Tahuantinsuyo no existía, pues el WhatsApp ni el Messenger ni todas esas redes sociales. Así que todos se comunicaban con señales de humo. No, pues nosotros no nos comunicábamos con señales de humo. Nos comunicábamos por intermedio del Chasqui, que eran personas que se encargaban de recorrer, ojo, corrían todo el territorio llevando mensajes de un lugar a otro. Se demoraban 5, 6, 10, 20 días, pero al final tenían que mandar ese mensaje. Fue muy importante el Chasqui. Otro fue la organización decimal. Los Incas utilizaron el número 10 como un número muy importante. A todo lo agrupaban de 10 o de múltiplos de 10. Y tú ya sabes a qué me refiero cuando te digo con múltiplo. ¿Cierto? Por ejemplo, un múltiplo de 10. 10, profesor. Muy bien. Otro. 20, profesor. ¿Profesor, 20 será múltiplo de 10? Por supuesto. ¿2 por 10 o 2 grupos de 10? 20. ¿Profesor, 100 será múltiplo de 10? Por supuesto. ¿10 grupos de 10? 100. ¿Profesor, 1,000 será múltiplo de 10? Por supuesto. ¿100 veces 10? 1,000. Se dan cuenta. La organización decimal, el número 10, fue muy importante para los incas. Todo lo agrupaban de manera de 10. Por ejemplo, un purej, una familia. Un pizca, camayoc, cinco familias. Múltiplo de 10, por supuesto. Un medio de 10, la mitad de 10. Un chunca, camayoc, diez familias. Un pizca, chunca, camayoc, cincuenta familias. Todo múltiplo de 10. Miren. Por eso, el múltiplo de 10 fue muy importante para la sociedad en el Tahuantinsui. Otra cosa también muy importante es la computadora andina. Miren. Cuando tú quieres hacer un trabajo, ¿cierto? Lo haces en la computadora. Y si el trabajo todavía es para de aquí a una semana, lo guardas en la computadora, ¿sí o no? Bueno, en ese tiempo los incas no tenían computadora. Así que, ¿cómo guardaban la información? La memoria es volátil. Algo que tú tienes en la cabeza, si no lo repasas, te olvida. Bueno, los incas también, pues. Ni modo que hayan tenido una memoria fotográfica. Imposible. Así que ellos utilizaron los quipus. Los quipus fue la computadora andina. Aquí se veía toda la información de una determinada región. Tenemos que recordar, chicos, que los quipus no fue una creación de los incas. Los quipus se utilizaron muchos años atrás. Incluso gracias a la doctora Ruth Shadi podemos saber que los quipus aparecieron incluso con jaral. Pero, los quipus alcanzaron su máximo desarrollo, su máxima sofisticación, por decirlo así, con los incas. Los incas perfeccionaron el quipus y aumentaron formas de nudo, lo aumentaron colores y de esa manera crearon un quipo mucho más sofisticado y obviamente un quipo que podía almacenar mucho más en forma. ¿Ya chicos? Miren, por ejemplo, cada color podría representar, por ejemplo, imaginemos, si yo fuera un quipu camayoc, o sea, una persona que crea los quipus, que hace los quipus, yo digo, este azul representa al número de niños que hay en una región. este naranja al número de comidas, de comida, no, de pápaga, este rojo el número de soldados, este amarillo el número de casas, este celeste, y así, le ponía una característica a cada color. Y los nudos, recuerden que utilizaban el 10, cada nudo representaba un múltiplo de 10, este puede representar un 10, por ejemplo, este nudo de aquí que es diferente a este puede representar 1000, este nudo que es diferente puede representar 500, ¿se dan cuenta? Esto era la información, la computadora del Tahuantinsuyo porque el Inca cada vez que supervisaba una región pedía siempre que le trajeran un quipu. ¿Por qué? Porque en el quipu podía ver la información de toda esa región. ¿Se dan cuenta lo interesante que fue el Tahuantinsuyo? Tanto en la sociedad como en lo político. Lo que nos falta ver es el aspecto más importante que es la economía. Eso lo vamos a ver la clase pasada. Perdón, la próxima clase, chicos, ¿sí? Cuídense un montón. Hasta luego. Ah, tienen una actividad ver el video y entender la clase y copiar la clase en tu cuaderno. Por favor, cópialo. No le saques una fotocopia. Léelo y lo copies. ¿Sí? Gracias. Cuídense. Hasta luego. ¡Gracias!